Muy buenas en youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Persona 3 y continuamos la historia. Estamos en la noche del 7 de octubre y hemos estado anteriormente en Tártaro, por lo tanto hoy lo dejamos de aquí y vamos a ver qué sucede. Vamos a dejarlo, sí. Uy, no, no lo he dejado. Sí, 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 sí. Hay que descansar. Acercar los exámenes la semana que viene. Vamos a ver qué tal se nos dan. Un poco temario nos ha hecho este trimestre, así que no sé. No me damos mensaje ninguno. Qué raro, ¿verdad? Es que raro. ¿Me dais cuenta? No nos sale ningún confidente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Suscríbete al canal! 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 Mientras que esa no está, el último solo es tuya. Concentar. Anitamos. Segura. Bien. Muy bien. Muy bien. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 y ya está Dándome cuenta que le estaba dando la hostia Me cuida con esta Maño físico, barrera El otro igual Tira bien Dándome, lloran Dándome, lloran Enterered Más información No sé, no sé qué hacerla aquí. No sé qué hacerla. No sé qué hacerla. No sé qué hacerla. No sé qué hacerla. Sí, sí. No sé qué hacerla. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Hasta probar la primera vez que le hace ayer! ¡No! 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 No está ahí, te has dividido. ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es correcto. ¡Puedo! Vale... No echas la cena. Es que si cortes... ...ya le va a bajar a ese. No, no, no... ...ya le va a bajar a ese. ¡Pues no! 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 ¡Esuestro es para banca buena gente! ¡Cry Stanley! ¡Gracias! ¡Qué mini peli! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Ya, mira! ¡Ya, mira! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Probablemente se nos puede levantar Comenta el ataque Vamos, le pegamos este golpecito Yo con el Triurgia de Vicaria no he perdido Eso solo puedo hacer a uno Jajaja, su compañero fue alto En el 2004 Una del limpieza completada a los enemigos de este calibre que son los Capas de Feria Lo has clavado Ah, bien, querida, los Capas se alegran por nosotros Por cierto, ¿qué clase de criatura es el señor Capas? Me gustaría conocerla de un día Pues son como tortugas, ¿no? Incienso Hola, como mola, ¿qué me dejas usarlo? Gracias A Yukari Es pieza importantísima en el equipo Los cuatro Quizás ahí es la que menos le... Es una mano Prima y final No está la manita Por favor, la mano No ¡Qué tajaja de aquí no me a quien me da como entrenar! No, no, no No, no! Dejame No, no, no No, no No, no Navidad No 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 ¡Suscríbete al canal! Muy bien. Digo, yo tengo experiencia llevando a cabo misiones con solitaria. No te los quedan los tres solos, eh. Cuidado. Esto es partir acogido de donde para que los clientes hace que todos estéis viejitos y coleguenme, gracias por el relajo. Hay otra presencia fuerte que construyó en el camino hacia la Proud Park o plantas fortalecidas. Ahí uno está muy lejos, pero será mejor que estemos preparados. Sí, aquí sí nos... Tengo que ir a otra puerta alguna, tío, ¿eh? Tengo que ir a otra puerta alguna, tío, ¿eh? Es que otra puerta mona, tío. Ya no estamos abusando demasiado, ¿eh? Ya los últimos me están costando. El convento de nivel... No, no puede salir un chuscajo, ¿eh? Puede salir malas jugadas. Debería un momento en que... Esta es pues eso, ¿eh? ¡Adiós, ya no! Tijo en el tiempo en que... Tijo en el tiempo, ¡ahí! Tijo en el tiempo... Tijo en el tiempo... Tijo en el tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esto es mi objetivo! ¡Esto es ahora! ¡Vamos! 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 ¡No! Hola de calor, hay un ataque que no defensa, ataque, no es de defensa en todo el Javier 2. Hola de calor, hay un ataque que no defensa en todo el Javier 2. Hola de calor, hay un ataque que no defensa en todo el Javier 2. Hola de calor, hay un ataque que no defensa en todo el Javier 2. Hola de calor, hay un ataque que no defensa en todo el Javier 2. ¿Va? Cuidado el bar. Hola de calor. 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 aún estáis escribiendo? daos prisa, que habéis estado haciendo todo este tiempo? escribir mensajitos? los exámenes empiezan el martes, no hay tiempo que perder, vamos a por el siguiente problema mantenéis alerta, lo habéis apuntado, habéis tenido tiempo, más que suficiente voy a borrarlo en serio, lo borro ya ahí me he enterado de que uno de vosotros ha estado contando cosas, cuántas veces digo lo habéis apuntado qué tal si os centráis en los apuntes? a subir a nunca den que mantenga sus minutos el díaisk la naturaleza del blow false yer, interítima la energía se estallizará si vuestra planda se rompe la reglaje del tiempo, pasatiempo y delivery de esta apuntada es una persona que te la de que tengas, sino como elec en los impresarios de la en tu cartera, me lo vienes con la mano, debería pensar en Yuko y se cae una tira de afortuna Bendiciones al creyente, de repente me siento más unido Yuko, de que ver el yuco se ha fortalecido, desde hoy es que los otros te darás buena suerte en que haya dinero en tu futuro tengo otro ambiente de 1.000 yenes arrugado en el bolsillo te dudaba debía poner la residencia esa viene de tener lugar nuestra última versión, no me entra en la cabeza ¿seombra que viene? evitad de distraerme que los exámenes son... ¿seombra que viene? te cuesta mucho concentrarme no sé como después de todo lo que ha pasado sigo teniendo hambre está seguro que ustedes vienes conmigo de compras y quieren probar algo así que si puedes ver vamos a nada, estas debajo no puedes sentirlo uy aquí para venir los maleantes esos, estas, ya te he terminado de comprar ¿tienes tipo ahora? tengo que irnos con algo vamos a la tarde con la salada a la tarde a veces vamos a volver juntos a la residencia mierda se me habían olvidado los huevos lo siento, podrías volver tu primero para hacer cerrarte de que nadie use la cocina nos vemos en nada tranqui, no esperes mucho tiempo, ya sabes, mis pies son más rápidos que los tuyos la salada no ha llegado aún pero llegaste tarde, he tenido un problemillo inesperado ahora, vamos a hacer vamos a hacer esta pancaca es tan simple, pero la salada no ha llevado a la salada la salada no ha ganado ahora, ya que también hay que hacer ya que no hay que hacer esta, ¿a que no hay que hacer? eso, ¿es que? vamos a empezar ¿para que hacer? ¿cómo hará? con una resumen ¿Puedo usar mucho más de la salsa con una taza de fray? ¿Y si? ¿De acuerdo? ¿Puedo hacer esto? ¿Nos puedes hacer algo que más el cuerpo se lo hacemos? ¿Y si es lo que más? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Si, hay una taza de fray? ¿De acuerdo? ¡Todo... ¡Pues tienes que tener una mesa! ¡Pues eso! ¡Es bueno! ¡Pues eso! 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 ¿Qué? ¿En qué los dos hicimos? Sí, así es lo que haga, pero lo que sea lo que me gusta es que no es todo lo que me gusta. Dejen que a ti, me ayuden a darles. Sanada también me gusta. Gracias por ver. Vamos a... ¿ci CHRISTAS PANTAS INDROME? ¡Nas un agua de la mitad! ¡Lets, Pancake Party! ¡Gracias! 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 Es fuerte y amor Te ayudar siempre que lo agradezco ¡Curre! intelecto parte intelecto a 10 bueno habrá que empezar se acerca los exagres todo listo para la clase de hoy adonai tetragrammaton hemos visto los tiempos de crecimiento mágico ya hemos llegado a la era moderna o arte o ciencia se remetica en sus estudios a medida que avanza la magia ha empezado a suscribirse en el siglo 18 algunos predicaban sobre lo moral otros se centraron en la comunicación con los espíritus y demás y un segundo hombre que fundó la psicología moderna y gracias a sus investigadores sobre la hipnosis también es magia la capacidad de ver en la mente humana con el resultado de la futuosa investigación mágica la caza de brujas se hizo más común para evitar la práctica pasó a la clandestinidad o a las sociedades secretas de lo que muchos ya conocéis los nombres de algunas de estas organizaciones la verdad rosa cruz los masones los illuminati y los aurora dorada es interesante mucho de estas sociales según hoy en día entre nosotros en cuanto a los persecutores de la magia moderna son demasiados como para contarlos por ejemplo está elifas levi un hombre que intentó combinar los sistemas de magia modernos y antiguos su literatura con un enfoque científico que sigue publicando él madame blasfak y una maga de renombre en el siglo 19 y la representante de la teosofía de la vida muchas ideas mágicas han surgido de la sociedad teoséfica que ella mismo fundó justo junto a uno de sus socios cercanos mesmer abrió también la psicología en sus estudios sobre la energía vital y rudolf steiner fue miembro de la escena teosófica uno la troposofía a la que llamó ciencia espiritual y alistar cowley por ejemplo el gran mago del siglo 20 y jorge gurudev un místico y aseño a sus alumnos de la doctrina de cuarto de cuarto camino también conocido como el trabajo del sistema pero si eran bibliotecas andantes del conocimiento esotérico prestando atención no sobre el miedo no vamos con una prueba para entornar que habéis estado prestado atención a la respuesta y nos cambia el signo cidecal baja adonai tetragrama todo el mundo responde como ves que fundó la teosofía grupo que dio original ha dicho un montón de nombres que te digo que es elifas libay ahora tu signo es el gato nunca será tu alma en el caso de las artes mágicas progresaron más conocidos y prácticos tras el activo y la publicación de las artes por parte de las personas que hemos mencionado de hoy en total ha dicho pocas personas a veces vale los mensajes de maiko y nozomi bueno pues lo vamos a dejar aquí en esta parte en este capítulo en el siguiente avanzaremos ya con los exámenes las puertas estamos a sábado y los exámenes empiezan el martes así que tenemos que estudiar para el próximo para el próximo vídeo espero si ustedes a darle suscribirse al canal para más nos vemos en el próximo pronto